¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno dice tener un testigo clave en la denuncia de fraude electoral y anuncia sorpresas. Y el MAS por su parte dice que buscan eliminarlos de la carrera electoral. El gobierno anuncia que en los próximos días un exfuncionario declarará en la Fiscalía con supuestas pruebas sobre el fraude electoral de octubre de 2019. Según el ministro de Justicia Álvaro Coimbra, el gobierno anunció la aparición de un testigo clave, esta vez en el caso fraude electoral. Esta persona sería un supuesto exfuncionario y se convertiría en uno de los principales testigos del caso que lleva adelante el Ministerio Público. Por el momento se guarda la identidad de la persona y se informó que prestará declaraciones en los próximos días. Indicó que el testigo clave se presentó voluntariamente y tendría datos relevantes en torno a los comicios nacionales anulados en octubre de 2019. Añadió que la investigación será ampliada a otras cinco personas quienes deberán presentarse ante las autoridades correspondientes para brindar sus declaraciones. Sobre el tema, el diputado del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda, lamentó que el proceso tenga el objeto de apartar a su partido de la contienda electoral del próximo 6 de septiembre. También reprochó que hace algunos meses se haya utilizado un informe de la OEA para desprestigiar a su partido y ahora se recurra a un supuesto testigo clave. Veo que hay una campaña y el objetivo es eliminar la personería jurídica del MAS. Porque ellos están conscientes de que precisamente por la forma de gobernar todo este tiempo de transición, mucha gente se ha dado cuenta que la única opción viable es el MAS. Y por eso intentan defenestrar la personería jurídica, sostuvo el diputado Borda. En criterio del legislador, solamente una sentencia condenatoria podría dejar sin efecto la personería jurídica del MAS. En tanto eso no ocurra, ese partido puede participar de los comicios generales. El MAS asegura que busca anular su personería jurídica para los próximos comicios generales en septiembre. El diputado Hugo Sandoval pide que el gobierno revele al testigo clave del caso fraude electoral y que la justicia determine una sentencia para quitar la personería jurídica al MAS, por ser uno de los principales responsables del fraude. A continuación escuchemos algunas de las reacciones de las representaciones del MAS y diputados de la derecha quienes también solicitan que se anule la personería jurídica del MAS y luego continuamos. Estos últimos meses, por la inconsistencia de un proceso alegando que ha habido fraude electoral, yo creí que la prueba fue el informe de la OEA, pero ahora resulta, por los cuestionamientos que han hecho varios organismos internacionales, que esa auditoría no reflejaba la realidad de nuestro país. Ahora alegan a testigos clave, que podría decir un testigo, pero bueno, que se dé el nombre que declare ante el Ministerio Público. Yo creo que hay una campaña y el objetivo es eliminar la personería jurídica del MAS, porque ellos están conscientes de que precisamente por la forma de gobernar durante todo este periodo transitorio, mucha gente se ha dado cuenta que la única opción viable y efectiva en nuestro país es el MAS y por eso intentan depenestrar a la persona de la juventud. Celebramos que haya aparecido un testigo clave, todos los bolivianos hemos sido testigos de este hecho, sin embargo esperamos que lo hagan público lo más antes posible, porque es un suceso que tiene que concluir de una vez. Estamos desde octubre navegando las aguas turbias del fraude y obviamente eso pone en duda a la gente. Uno, y dos, con eso habríamos concluido la fase funesta que nos ha llevado a un gobierno de transición. Se tiene que meter a la cárcel a los responsables directos. Dos, nosotros vemos que tiene mucha relación con un partido político y obviamente el Tribunal Supremo tiene que asumir, por eso les decía, la cabeza de este proceso judicial, porque los ciudadanos podemos emitir un criterio, pero es el Tribunal Supremo el que tiene que buscar las sanciones conforme a reglamentación y una de esas sanciones puede ser la suspensión de la sigla. No se olviden ustedes que se está hablando, pero es el Tribunal Supremo el que tiene que asumir. Ahora, si el Tribunal Supremo no lo hace es porque estibian sus decisiones o porque directamente no tiene las decisiones. Queremos que se esclarezca el fraude electoral, es un anhelo, un pedido de todos los bolivianos, porque queremos vivir en un estado, en un país donde sabemos que existe justicia, respeto a la ley, pero nos sorprende el hecho de que recién en este momento, a menos de dos meses de la justa electoral que se ha marcado en medio de la pandemia, contra viento y marea. Lamento mucho que el gobierno actual ya no tiene credibilidad, justamente por las acciones en las que se ha visto inmiscuido y por el no esclarecimiento de las mismas. Entonces, la lectura que damos los bolivianos en este momento, por las acciones que ellos han tomado, por sus propios actos, es que esto es parte de una campaña electoral. Es una medida distractiva, porque ¿qué posibilidades tienen de tomar medidas antes de las elecciones? Estamos a menos de dos meses. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio Público? ¿Qué no puede tener tanta celeridad para llegar a hacer justicia? Entonces, lo vemos como parte de un montaje de la campaña electoral, con la presidenta que sigue siendo candidata, y con todos los casos de corrupción de su gobierno que no son esclarecidos y no hay la intención de esclarecerlos hasta el momento. ...en contratar consultoras de abogados que con seguridad nos van a cobrar a todos los bolivianos sumas millonarias. Vamos a hacer el seguimiento, no nos vamos a quedar de manos cruzadas. Vamos a ver con toda seguridad quiénes son los accionantes, quiénes son los impulsores de esta demanda, que ahora están acusando a gente inocente en el tema de los 170 respiradores. ¿Son un invento los testigos claves? ¿Y están siendo pagados? Están siendo pagados por docena, ¿no? ¿Por el gobierno? Por el gobierno, evidentemente. Estos testigos claves ya los hemos visto en dos casos. Y con seguridad el señor Hierco Núñez también va a hacer aparecer otro testigo clave en el tema de haber traído una Miss de Estelvenia a la ciudad de La Paz, porque eso es un delito y a eso se está afrontando. ¿Son un invento entonces del gobierno estos testigos claves? Son inventos para desviar la atención y además de eso, lavarse las manos y la cara de lo que tienen manchado de corrupción. Esas fueron las reacciones de algunos representantes del movimiento al socialismo y de otras representaciones, quienes aseguran que el supuesto testigo clave es un invento del gobierno por limitar la participación del movimiento al socialismo en estas elecciones nacionales que serán el próximo 6 de septiembre. Al respecto de esta denuncia que se plantea más de ocho meses después de la anulación de las elecciones nacionales del pasado 20 de octubre del 2019, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Será coherente que ocho meses después el gobierno manifieste que cuenta con un testigo clave y que ahora sí zanjarán cuentas con Evo Morales y el fraude en las elecciones nacionales del 2019.